Ya viene a recuperar el color. Venga Luis, una preguntita. ¿Tú sabes por qué le llaman a Leroy? ¿Qué le digo en serio? No, profe. Bueno, Lino. Porque cuando vino Antonio Murillo en la reconquista de nuestra nación. Oiga, buen dato. Sí, pero eso te lo comento. Fue donde más se enfrentaron en ese tiempo. Bueno, llamémoslo así. Cartagena, Bondero, Bosteño y todo. Y mató aproximadamente 6.000. ¿Ese español? Uy, pero era bien malo. Sí, por eso te digo. Yo tanto no lo sabía sino que como lo cambió. Bueno, siguen siendo malos los estados. Sí, sí. Me la pierden todavía. Yo dije, ¿cómo va a ser eso? Dije, 6.000. Casi 6.600. No, pero ¿qué tal es? Mira, profe. Pisa, aterrizaje. Dice ahí. Touchdown. Y ahí no regresan los motores sino que se abren unas toberas. Lo heavy, se activa algo, se llama lo heavy. Se abre uno de los espacios y es donde sale el aire pero sale para el freno. Entonces se hace un efecto con el soplido pero hacia el freno. Que regresan los motores, eso es imposible. Y los frenos del piso. Entonces así te digo, en la primera experiencia que yo tuve, yo, ya mentira, marcada, había sustento. Sí. Sí. La primera vez. Y muchos amigos así que nunca me han visto y era un también, yo les pedí, oye, yo desea lo mismo, me lo hago. La primera vez que me metí una vez me fui para San Londres con mi familia y me dejaron ir en la cabina. En un 7.27. Hola, Spotting Bogotá, llegamos a Cartagena. Esta vez no pude ir a la Spotting pero me dormí a Cartagena. No.